Mis queridos amigos del canal Campalache3, hoy no tengo solo el inmenso placer de enseñaros a elaborar una de las recetas más típicas que tenemos aquí en España, concretamente en la parte de Salamanca, la champaina de Salamanca, sino que hoy tengo, aparte del inmenso placer, el honor de presentaros a un gran amigo mío, vecino y salmantino de pro, que es mi amigo Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Álvaro, muy bien. Pues nada, mi amigo Andrés, no solamente, aparte de ser amigo mío, es el que me ha dado esta gran receta que tenemos aquí en España, en Salamanca, que es la champaina de Salamanca. Y me gustaría, Andrés, que me contaras un poquito de esta receta, puesto que es de tu tierra. Así que cuéntame, no solo a mí, sino a todo el mundo de la champaina de Salamanca. En principio, Álvaro, creo que me has dado unos elogios inmerecidos, sinceramente, porque el mérito es el tuyo, que lo vas a hacer, eres el gran chef. Entonces, yo la he probado, la he probado muchísimas veces, porque mi madre, en concreto, ya fallecida, la hacía cuando era pequeño y de mayor. Y entonces, los ingredientes me los han facilitado, y yo se los he facilitado a Álvaro. Y espero, espero que a todas aquellas personas que vean este vídeo, intenten hacerla y les saldrá exquisita. Pero vamos, Álvaro, lo mejor, yo desde luego, para mí, uno de los mejores vecinos y gran amigo. Entonces, quiero con esto terminar, para no ser muy extensivo, que es un plato muy típico, aunque yo no soy de Salamanca natural, pero vamos, soy de un pueblecito pequeño, pero bueno, es lo mismo, es de toda la provincia. Y nada, saludos a todos. Bueno, pues nada, mi querido amigo Andrés, vamos a comenzar la elaboración de esta, como digo, increíble y riquísima receta que tenemos aquí en España, concretamente en Salamanca, que es la champaida de Salamanca. Me voy a pedir de mi amigo Andrés y me voy a poner manos a la obra y vamos a comenzar la elaboración de esta riquísima receta. Así que Andrés, muchas gracias. Álvaro, a tus órdenes. A tus órdenes. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy, la champaina de Salamanca. Veréis, utilizaremos una cebolla mediana, una hoja de laurel, dos dientes de ajo, dos huevos cocidos, 150 gramos de sangre de cordero, pimienta negra molida, aceite virgen de oliva, una cucharada de comino en grano, sal, una cucharada de pimentón picante, 250 gramos de arroz, agua, una ramita de perejil fresco, 350 gramos de callos de cordero y 350 gramos de manos de cordero. Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy, la champaina de Salamanca. ¡Vamos a comenzar, amigos! Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache3, vamos a comenzar la elaboración de nuestra receta de hoy, la champaina de Salamanca. Pero antes, dejadme, por favor, que dedique esta receta, por supuesto, a mi querido amigo Andrés. Aquí le tenemos, junto a mí, para ti Andrés va dedicado, por supuesto, esta, tu receta, la champaina de Salamanca. Y ahora sí nos ponemos manos a la obra y lo primero que vamos a hacer va a ser lavar los callos de cordero y las manitas de cordero. Vamos a hacerlo, aunque vienen bien lavaditos, vamos a hacerlo aquí, en la olla express, porque los tenemos que cocer. Los vamos a cubrir con aproximadamente 2 litros de agua y los vamos a poner a cocer 20 minutos. Así que vamos a añadir aquí, a la olla rápida, los callos y las manitas. Y aquí mismo vamos a darles un lavado, porque, aunque vienen bien limpias, pero siempre es conveniente, pues darles un lavadito. Así. Le damos un lavado, escurrimos el agua, ahí, y vamos a coger 2 litros de agua, que, por cierto, con este mismo agua de cocer, los callos de cordero y las manitas de cordero, este mismo agua va a ser el mismo caldo que nos va a servir para la elaboración de la champaina, ¿vale? Así que echamos 2 litros, luego utilizaremos 1 litro 100, más o menos, para el caldo. Bueno, pues ya tenemos aquí las manos, las manitas y los callos bien lavaditos en la olla rápida. Ahora vamos a echarle un pellizquito de sal y una hojita de laurel. Así de esta manera. Bueno, pues colocamos la olla rápida en el fuego, vamos a añadirle una cucharada pequeña de sal, así. Vamos a añadirle una hoja de laurel para adentro, ponemos el fuego a tope y cerramos la olla. En cuanto empiece a cocer, lo dejaremos 20 minutos. Dejaremos enfriar la olla, sacaremos los callos y las manitas y lo que haremos será que a las manitas las sacaremos los huesos, las deshuesaremos. Y cortaremos todo en trocitos muy chiquititos, ¿vale? Por cierto, quiero deciros que luego la champaina la vamos a presentar aquí, en esta cazuelita de barro, ¿vale? Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer mientras? Bueno, pues vamos a cocer dos huevos en un cacito de agua, en un cacito con agua, perdón. Vamos a poner dos huevos, los vamos así. Ponemos el fuego y los vamos a dejar, ya sabéis, para cocer los huevos 10 minutos, ¿vale? Y mientras se nos cuece todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, mirad, vamos a coger y vamos a cortar en taquitos muy chiquititos la sangre de cordero. Concretamente, 150 gramos de sangre de cordero. Así de esta manera. Como os digo, a cortar la sangre en taquitos muy chiquititos. Aquí, fijaros qué trozo de sangre de cordero, en este caso de cordero, ¿vale? Os voy a contar mientras, mientras corto la sangre, quiero contaros un poquito la historia de esta receta. Esta receta es muy antigua y es una receta que, concretamente, por toda, o sea, en Salamanca, bueno, pues era una receta de gente pobre, de gente, de campesinos, ¿no? Entonces, digamos que cogían lo primero que tenían, que eran, pues, un poco las cosas de casquería, ¿no? Como en este caso los callos o las manitas de cordero. Y entonces, pues, elaboraban este plato típico de Salamanca, que es la champaína. Pero que, fijaros, curiosamente, este plato que, como digo, es un plato muy antiguo y que era comida de pobres, de campesinos, pues, ahora mismo, tú vas a cualquier restaurante que se precie y, digamos que esto lo venden como una exquisitez y como un plato totalmente típico, regional, de Salamanca y súper caro. Fijaros para que veáis cómo cambian las cosas. Pero, como este plato, muchísimos platos antiguos, que ahora, digamos, son muy cotizados y muy valorados. Bueno, pues, cortamos esto así. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3, estoy terminando de trocear este taco de sangre de cordero. Bueno, sí, ahí la tenemos bien finita, como podréis observar, fijaros, fijaros, mirad, fijaros qué buena pinta, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a ponerla aquí en un plato y la vamos a reservar para después. Ya veréis qué plato tan rico esta champaína de Salamanca. Bueno, así, la dejamos ahí. Esto lo apartamos por un chiquitito, me limpio un poquito las manos. Porque, mis queridos amigos del canal Kambalache3, lo siguiente que vamos a hacer va a ser picar una cebolla mediana en trocitos muy, muy pequeñitos. Así de esta manera, mirad. ¿Eh? Así, así de pequeñitos. Bueno, y después de haber picado la sangre y la cebolla, lo siguiente que vamos a picar van a ser dos dientes de ajo. También los vamos a picar en trocitos muy pequeñitos. Así de esta manera. Qué bien huele el ajo, ¿eh? Me diréis que no. Bueno, pues, también vamos a picar unas hojitas de perejil. Vamos a cortar así. Y vamos a cortarlas en trocitos, pues, muy finitos. Mirad. Así, así. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3, ya lo tenemos casi todo preparadito. Tenemos la sangre cortada en trocitos, en taquitos muy chiquititos. Tenemos por aquí, por la olla rápida, cociéndose los callos de cordero y las manitas de cordero, que apenas quedan 10 minutos para que terminen de cocerse. Y, bueno, hemos picado la cebolla, hemos picado dos dientes de ajo, un poquito de perejil y hemos cocido dos huevos, que también nos van a servir para después, para decorar la receta. Así que vamos a sacarlos, vamos a dejar que se enfríen un poquito y los vamos a pelar y los vamos a picar también en trocitos muy pequeños. Todo esto mientras se nos cuecen los callos, porque una vez que tengamos cocidos los callos y las manitas, será cuando comencemos verdaderamente la elaboración de la chamfaina de salamanca. Así que hay que esperar un poquito, solo un poquito. Bueno, con los huevos ya cocidos y los hemos enfriado un poquito en agua fría para poderlos pelar, vamos a picarlos mientras se nos terminan de cocer los callos, ¿vale? Así que vamos a pelar los huevos. Así que, bueno, pues vamos a picar los huevos para dejarlo esto para el final, para la presentación. Y vamos a esperar a que acaben de cocerse los callos y las manitas. Bueno, mis queridos amigos del canal Clambalache3, acaban de transcurrir algo más de 20 minutos desde que pusimos a cocer los callos de cordero y las manitas de cordero. Hemos dejado que se enfriara la olla para poderla abrir. Y bueno, pues, aquí los tenemos todavía burbujeantes, como podéis observar. Y lo que vamos a hacer va a ser sacarlos a un plato. Así los acorrimos un poquito. Los sacamos a un plato para que se enfríen, para poderlos trocear. Porque ahora mismo están muy calientes y no hay quien los meta a mano. Así que sacamos las manitas, los callos. Y, como os dije al principio, lo que vamos a hacer va a ser reservar este agua, ¿vale? El agua con la que hemos cocido los callos y las manitas, ¿vale? La vamos a reservar porque este va a ser el caldo de nuestra sanfaina, ¿vale? Así que la dejamos por aquí a un lado y luego cogeremos un litro y un poquito más, ¿vale? Y mientras se nos enfrían los callos y las manitas, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues veréis. Es típico de esta receta coger una cucharita pequeña de comino en grano y tostarla. Así que he puesto una sartén en el fuego, cogemos una cucharadita pequeña pero colmadita y lo que vamos a hacer va a ser tostarlos. Y después de tostar los cominos, los vamos a majar, ¿vale? En un almiré. Y lo reservaremos para luego echarlo a nuestra sanfaina, ¿vale? Bueno, pues ya los tenemos tostaditos. Así que los añadimos aquí al almiré. Y los vamos a majar, los vamos a hacer colbito. Bueno, pues ya hemos majado los cominos que habíamos tostado. ¡Qué bien huelen! Riquísimos. Bueno, vamos a hacer otra cosita. Vamos a coger, como os he dicho, del caldo, del agua, mejor dicho, de haber cocido las manitas y los callos y vamos a reservar algo más de un litro, ¿vale? Para luego añadirlo como caldo a nuestra sanfaina. Y por otro lado, bueno, esto ya lo tenemos, por otro lado vamos a poner los callos que ya se han enfriado y las manitas, aquí encima de esta tabla, y lo que vamos a hacer va a ser deshuesar las manitas, que ahora se deshuesan muy fácil porque ya están cocidas, y las vamos a trocear todo esto en trocitos muy pequeños. Así de esta manera. Bueno, pues ya hemos picado muy finito los callos y las manitas de cordero. Así que vamos a echarlos aquí en este platito y los vamos a reservar ahí. Así ya lo tenemos aquí bien todo. Como podréis observar, ¿veis qué picadito? Así es como lo tenemos que hacer. Y con todo ya preparado, ahora es cuando nos vamos a poner manos a la obra y comenzar la elaboración de nuestra sanfaina de Salamanca, de mi amigo Andrés. Bueno, ponemos una cacerola amplia en el fuego, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es añadir como aproximadamente dos cucharadas soperas de un buen aceite virgen de oliva, ¿vale? Mirad, ahí tenemos el aceite. Así que en el aceite lo que vamos a hacer va a ser añadir los dos dientes de ajo que habíamos picado. Añadimos los dientes de ajo y vamos a comenzar a hacer un sofrito. Vamos a ver, cogemos una paletita, así. Le damos una vueltecita a los ajos para que suelten el sabor. Y sin que se nos lleguen a quemar, rápidamente vamos a añadir la cebolla mediana que también habíamos picado, ¿vale? Para dentro. Ahí, esto ya comienza a sonar, a dar la música típica de los fogones. Ahí, vamos a bajar un poquito para que se nos poche y no se nos llegue a quemar, ¿vale? Vamos a añadir un pellicito de sal. Bueno, mis queridos amigos del canal, Cambalacheter se acaban de transcurrir dos minutos desde que hemos puesto a cochar la cebolla. Mirad cómo ha cambiado de color. Bueno, pues vamos a seguir añadiendo ingredientes. Vamos a añadir el comino que habíamos tostado y habíamos majado. Vamos a añadir una cucharadita de pimentón picante. Para adentro. Ahí. Vamos a rehogarlo. Ahí. Fijaros qué colorcito va adquiriendo. Y qué bien huele. Bueno, vamos a añadir la sangre, los 150 gramos de sangre de cordero que hemos picado, como veis, a 100 litros muy pequeños. Para adentro. Vamos con la sangre para adentro para rehogarla. Así. Ahí. Perfecto. Le damos una vueltecita. Añadimos los callos y las manitas para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Bueno, 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 bueno. Ahí. Vamos a salpimentar un poquito de pimienta y un poquito de sal. Vale. Y vamos a añadir 250 gramos de arroz para adentro. Ahora, en cuanto empiece a romper a cocer, lo dejaremos aproximadamente 20 minutos. Vale. Esto tiene que quedar como un arroz un poquito caldoso. Vale. Melosillo, pero tirando a caldoso. Sin que tenga mucho caldo. Vale. Ya veréis como el caldo reduce. Pero nos tiene que quedar melosito. Vale. Bueno, pues fijaros de verdad que pinta más rica. Luego terminaremos la receta en la cazuela de barro y la decoraremos con un huevo picadito y un poquito de perejil. Y bueno, de verdad, que es para chuparse a los dedos. Así que, bueno, vamos a dejar esto en el fuego, que el queso es romper a cocer, y vamos a esperar 20 minutos. Así que hay que esperar un poquito, solo un poquito. Perfecto. Perfecto, mis queridos amigos del canal Kambalache3. Acaban de transcurrir 20 minutos desde que pusimos a cocer nuestra chanfaina de salamanca. Y ya la tenemos lista. Fijaros qué pintaza y qué bien huele. Bueno, pues una vez concluida nuestra receta, lo que vamos a hacer va a ser servirla en una cazuela de barro, como os dije al principio. La vamos a servir en una cazuela de barro, la vamos a echar un poquito de huevo picadito por encima y un poquito de perejil, y vamos a pasar a la degustación, por supuesto. Así que vamos a emplatar. Mis queridos amigos del canal Kambalache3, vamos a pasar a la degustación de este riquísimo plato, pero no lo voy a degustar, yo solo lo voy a degustar con mi querido amigo Andrés, que os presenté al principio de la receta un amigo mío de la provincia de Salamanca, y qué mejor jurado que una persona de Salamanca que es típico su plato. Pero antes, mi querido Andrés, qué te parece, qué pinta tiene, fabuloso, fabuloso. Vamos a terminar el plato, porque todavía no lo hemos terminado. Fijaros, mis queridos amigos, qué aspecto más rico, y como dije antes, qué bien huele. Vamos a terminar el plato decorándolo con un poquito de huevo cocido y picadito por encima, así, y le vamos a poner la quinta con un poquito de perejil picadito, que le va a aportar un color muy bonito y, por supuesto, un sabor riquísimo. Y, ahora sí, mis queridos amigos del canal Cambada H3, ha llegado el momento más esperado por mí y por mi amigo, el probar la champaina de Salamanca, así que, mi querido Andrés, vamos a probarla, a ver qué te parece. Álvaro, yo creo que no se puede mejorar esto, imposible, de 10, matrícula de olor. ¡Buenísimo! ¡Riquísimo! Sinceramente, matrícula de olor. ¿Qué queréis que os diga? ¡Nunca creáis que os haya olvidado! ¡No, no, 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 no! Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Y, para terminar, mis queridos amigos del canal Cambada H3, quiero daros las gracias a todos por todos los comentarios tan bonitos que me mandáis. Gracias por vuestras manitas arriba. Gracias por suscribiros a mi canal de Cambada H3. Y gracias por tanto cariño después de tantos años. Y me van a pedir con mi querido amigo Andrés, que si quieres decir unas palabras... Pues que ha sido un inmenso placer estar con Álvaro. Bueno, nos vemos casi todos los días. Yo ya estoy jubilado, pero Álvaro, si nos permite, si a Álvaro le permite su tiempo profesional, pues nos vemos, o viene en el patio, o nos saludamos, y fabuloso. Estar con Álvaro es una delicia, de verdad. Es una delicia. Como me gusta que me canta la sirena. Bueno, no es darle coba ni muchísimo. Usted lo sabe que yo le aprecio. Yo, sabéis que yo disfruto con todo esto, y me gusta hacer feliz a la gente. Y hoy he hecho feliz a mi amigo Andrés, porque es un plato típico de su tierra, de su familia, de su madre. Y seguramente que te ha llevado a los recuerdos de la infancia y de la juventud. Porque bueno, estuve en Salamanca, en la capital. Estuve, pues, aproximadamente unos 8 o 9 años. Entre el 60 y el 69. Luego ya vine aquí en Madrid, llevo ya, precisamente en el 2018, cumplo 50 años. Pero yo iba a ver a mis padres con regularidad. Pero la sangre, Andrés, es de Salamanca. Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Brindo con Andrés, brindo por todos vosotros. Saludos a todos los suscriptores y ánimo. A ver si el próximo año, en lugar de ser 30, que sean 100.000, por ejemplo. Dios te lo diga. Andrés. Saludos a todos. El vino está buenísimo también, Andrés. Está todo buenísimo. Es un Ribera del Duero. Bueno, abadía. Bueno, por acá. Vamos, vamos. Sí, sí. Música